Walter, ¿tener Medigap u optar por el Medicare suplementario es una buena decisión? ¿Es mejor tomar el Medigap o Medicare suplementario en comparación al Medicare Advantage, que es lo que tengo en este momento? Descubre los secretos de Medicare con los libros de Walter Bernoulli. ¿Cómo elegir un plan de Medicare? Medicare suplementario. 35 errores más costosos en Medicare y cómo evitarlos. Compra ahora. Haz clic en el enlace. Eso es lo que vamos a pasar a responder el día de hoy. No sin antes darte pues la bienvenida a tu canal Aprendiendo Medicare. Te invito a que te suscribas. Suscríbete al canal para que tengas acceso a más de mil videos en español referentes a Medicare. Medicare hemos respondido y seguimos respondiendo preguntas de nuestros suscriptores. Vas a tener acceso a los videos. Vas a poder poner tus preguntas. Van a ser respondidas. Vas a también tener acceso a la clase de cómo funciona Medicare. Medicare vas a recibir notificación de todos los videos que subimos diariamente. Y pues si necesitas ayuda en el proceso de inscripción, si necesitas un agente, me puedes llamar al número que aparece en la pantalla para agendar tu cita. Ya sea para explicarte cómo funciona Medicare, elegir el plan o de alguna otra forma, si ya tienes un plan de Medicare, te puedo ayudar también a de repente comparar con otra opción y poder, por qué no, mejorar tu cobertura. El día de hoy vamos a compartir un comentario de Don Carlos Egarra 6583, que es pues un seguidor y nos dice lo siguiente. Hola Walter, acabo de ordenar en Amazon los libros, ¿verdad? Porque pues se publiqué hace el día sábado, publiqué el sábado, ¿cuándo fue? Ya me olvidé, el sábado 15 creo que cayó, que fue que publiqué mi libro, sábado 11, sí, el sábado 11 de mayo publiqué mi libro. Y pues es muy amable Don Carlos, muchísimas gracias por su colaboración, ordenó el libro y dice es un libro muy interesante. Hace poco empecé a seguir sus videos muy informativos. Con 77 años de edad y residiendo en Houston, soy retirado con cobertura de Medicare A y B y también Advantage, primero Cigna y ahora en Devore. Por lo que entiendo, hasta ahora es mejor tener la cobertura de Medigap o plan suplementario. Preguntas, ¿podría cambiarme al suplementario plan G o plan N en estos momentos? ¿Hay alguna penalidad? Y si tiene mucho costo por el cambio o por estar en destiempo. Investigué que para Texas había Aetna y últimamente United Healthcare con planes de Medicare suplementarios disponibles. O es que toda la mayoría, toda o la mayoría de aseguradoras tienen el plan suplementario. Podría darte una llamada si me indicas días y horas apropiadas. Un saludo desde Houston, Texas. Un saludo, don Carlos Segarra. Para las personas que necesitan de alguna u otra forma conversar con nosotros, darme una llamada, me pueden llamar al número que aparece en la pantalla o pueden mandarme un mensaje a Walter arroba aprendiendo Medicare. Pero lo más fácil es ir a la página aprendiendo Medicare.com, poner tu nombre, poner tu información y que tú me indiques el día y la hora que más te conviene. Ok, es lo mejor. Ir a aprendiendo Medicare.com para tú elegir el día y la hora que quieres que te contacte. Vamos a pasar a responder la pregunta de don Carlos porque es una pregunta súper interesante. Es una pregunta muy, muy, muy interesante. Déjame, vamos a ponerlo aquí. Ok, porque es interesante. Primero que nada, acá existen, para las personas que no saben que es un Medigap, que no saben que es un Medicare suplementario, voy a pasar a compartir. La página de Medicare y usted, ¿sí? Es la página número 10 de este libro, ¿sí? Es la página número 10 de este libro, que cuando uno cumple 65 años, ¿sí? Tiene dos opciones, como ya lo saben muchos. Tienes la opción de elegir el Medicare original, que es este, la parte A y la parte B, que es la tarjeta de Medicare, que por lo general cubre el 80%. Tienes el Medigap, que por lo general cubre el 20% de doctores y hospitales. Y tienes la parte D, que es las medicinas. O sea, tienes una, dos, tres tarjetas, ¿sí? Y la segunda opción es el Medicare, el Medicare Advantage. Es la segunda opción, el Medicare Advantage, ¿verdad? Con el Medicare Advantage, en vez de tener tres tarjetas, pues básicamente tiene solo una tarjeta, que incluye hospitales, doctores y medicinas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Para tú entender, explicar la diferencia entre una opción y otra, tomaría mucho tiempo. Es por eso que es importante que visites la página aprendiendomedicare.com para que puedas ver la clase, ¿sí? Entonces, lo que nos pregunta el señor es lo siguiente. Mira, yo tengo esta opción y por lo que vi en el video, esta opción es mejor. ¿Sí? Entonces, para responder la pregunta hay muchas, muchas cosas que tomar en consideración. Número uno, número uno. Si tú, si tú, tú puedes tomar, cuando uno cumple 65 años o es elegible para Medicare por primera vez, ¿sí? Por primera vez, tú tienes aprobación automática para el Medigap, ¿sí? Cuando tú eres elegible, cuando tú eres nuevo, tu parte B es nuevecita, ¿sí? Tú tienes un periodo de aprobación automática, ¿sí? Cuando es tu primera vez en Medicare, te aprueban para el Medigap automáticamente. Pero vamos a decir que tú empezaste Medicare y tomaste el plan Advantage, como nos dice nuestro amigo, déjame poner acá, como nos dice nuestro amigo el señor Carlos Segarra. El señor Carlos Segarra cumplió 65, tomó en este momento, primero tomó Cigna, después tomó De Borett, y ahora dice, bueno, Walter, ahora yo quiero cambiarme a un Medigap. Número uno, lo puedes hacer. Pero como Carlos Segarra está tomando el Medigap, ya, o sea, ya no es nuevo en Medicare, ahora quiere pasarse el Medicare Advantage al Medigap, ya la aprobación no es automática porque el señor Carlos, la compañía de seguros, no importa la compañía de seguros que se elija, ¿sí? No importa la compañía de seguros que se elija, al señor le van a hacer una serie de preguntas médicas. Usted ha tenido esto, usted ha tenido el otro, o sea, básicamente la compañía de seguros se va a proteger antes de aprobar a alguien porque no van a querer aprobar a alguien para que use inmediatamente el seguro, ¿sí? O sea, es una compañía de seguros, pero pues quieren asegurar a personas que estén de alguna u otra forma que no tengan tanto riesgo de enfermarse para empujar básicamente ese momento lo más después posible. Entonces, señor Segarra, a su pregunta, usted puede pasarse al Medigap si lo quiere hacer, pero tiene que pasar por un proceso de aprobación. Entonces, en este caso, yo como agente buscaríamos el plan disponible, ya sea plan G o plan N, y le explicaría la diferencia, la gran diferencia entre el plan G y el plan N, y si usted me dice, mira vuelta, ¿sabes que yo me voy por el plan N? Perfecto. Buscamos la compañía y mandamos la aplicación. Dependiendo la compañía, la compañía nos va a decir, va a hacer diferentes preguntas, que cuánto pesa, que su salud, que se ha tenido esto, se ha tenido el otro, y si todo está bien y todo, digamos, bajo los estándares del plan está bien, ¿no? Física de salud, entonces lo van a aprobar y se va a hacer la transición. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que entender lo siguiente, y esto es ya de alguna u otra forma una diferencia entre una opción y otra. Vamos a ponerlo por acá. Ahora sí. Entonces, aquí me voy a poner, se me apagó el lapicero, vamos a poner acá. Ahora sí. Entonces, tenemos que entender lo siguiente, señor Cegarra. Acá, vamos a, y esto es básicamente como yo lo explico, ¿no? Los pros y los cons, ¿sí? La ventaja, obviamente, de tener un plan de Medigap, ¿sí? Es como lo mencioné, usted tiene, acá vamos a poner los pros y los cons, ¿sí? La gran ventaja del Medigap es evidentemente que tiene 100% de cobertura en todos los Estados Unidos, me salió ahí chueco el porcentaje, 100% de cobertura en todos los Estados Unidos, ¿sí? Dios no quiera algo catastrófico suceda, Dios no quiera algo catastrófico suceda, siempre y cuando usted pague su mensualidad, las facturas no van a exceder durante el año los 240 dólares, ¿sí? Tiene acceso a toda la red de doctores y hospitales en los Estados Unidos que acepten el Medicare, que es casi el 100%, no va a necesitar referidos, no referidos, hospitalización al 100% cubierto y no va a tener autorización previa para tratamientos, es decir, siempre y cuando el tratamiento sea médicamente necesario, usted va a ser aprobado, ¿de acuerdo? Usted va a ser aprobado, ¿sí? Ahora, acá, ¿qué cosa es lo que pasa? Digamos, de alguna u otra forma, las limitaciones son las siguientes. Número uno, que a pesar de que usted va a pagar ahora los 174 dólares con 70 centavos, también va a tener que pagar por el Medigap cierta cantidad, ¿verdad? Y en la tercera tarjeta también va a tener que pagar otra, ¿no? Otra mensualidad. Walter, ¿cuánto es? Yo no puedo dar cotizaciones a través de línea por más que me digas tu edad y tu código postal, ¿sí? Me tienes que llamar, señor Sedarra, me tienes que llamar para poder trabajar unos números, pero lo que sí te tengo que decir es lo siguiente, ¿sí? No importa, no importa la compañía que tú elijas, sea United, Healthcare, Cigna, no importa la compañía que tú elijas, ¿sí? Los planes funcionan igual, ¿sí? ¿Cuál es mejor United? ¿Cuál es mejor Cigna? ¿Cuál es mejor Etna? Si tú eliges un plan N, el plan N funciona igualito sin importar el nombre de la compañía, ¿de acuerdo? Si tú escoges el plan G, el plan G funciona igual sin importar el nombre de la compañía. Acá lo único que varía es la mensualidad, ¿sí? El plan más barato funciona igual que el plan más caro, así que aquí no importa mucho el nombre de la compañía porque el plan de Medigap está regulado por el gobierno. Vamos a irnos a la página 74, que es donde está la parte de la literatura. Te voy a enseñar para que más o menos tenga una idea. No, esto está... ¡Uy! Falta. Cuatro. Falta, 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 falta. Vamos, ahí está. Entonces, ¿qué cosa es lo que te dice acá? ¿Sí? ¿A qué? Voy a borrar esto para, de alguna otra forma... Ahí está. Dice, los planes de Medigap están estandarizados. ¿Sí? Los planes de Medigap están estandarizados. Medigap debe de cumplir con las leyes federales y estatales promulgadas para protegerlo. ¿Sí? Entonces, Medigap está... Básicamente tiene que seguir las reglas del gobierno. El gobierno dice, si tu compañía de seguros, si tú como compañía de seguros ofreces plan N, o plan G, tú debes de tener un deducible de 240 y después de los 240 tener 100% de cobertura. Eso es lo que dicta el gobierno. Y no importa la compañía que ofrezca esta cobertura de Medigap, tiene que seguir esas reglas. Entonces, debe de indicar claramente que es un seguro suplementario a Medicare. Las compañías de seguro solo pueden venderle planes estandarizados, identificados en la mayoría de estados por sus letras A, D, etc. ¿Sí me entiendes? Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado de dejarte llevar con lo que es Medigap, dejarte llevar por el nombre de la compañía. Obviamente, tú vas a querer hacer negocios con una compañía sólida, no una compañía que recién ha entrado. ¿Por qué? Porque normalmente una compañía que recién entra al mercado, el gobierno local, el gobierno estatal y el sistema, le permite, le da la oportunidad a la compañía de seguros de capturar mercado, dándoles la oportunidad de ofrecer un precio más cómodo durante uno o dos años. Por eso, hay planes de Medigap que son nuevos, que ingresan a un mercado y están súper baratos. ¿Pero qué pasa a los dos años? Se dispara. Es bueno que sepas esto para que tú tomes una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi respuesta y es una pregunta súper interesante de Mr. Segarra. De verdad que sí, yo le agradezco, don Carlos Segarra, don Carlos Segarra por su pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, si estás considerando, si estás considerando tomar un Medicare suplementario o Medigap, tienes que considerar que la oportunidad para tomar el Medigap es cuando eres nuevo en Medicare sin importar la condición preexistente que tengas. Si eres ya mayor de 65 años, 70, 73 y recién aprendes del Medigap, llámanos para ver si hay una elegibilidad, ¿sí? No te autodescalifiques. Habla con un experto para que te diga dónde básicamente estás parado y si hay chances o no de tú poder tomar una mejor cobertura dentro de tu presupuesto. Y ojo, no estoy diciendo que Medicare con Medigap es mejor que el Medicare Advantage. No. Cuando tú eliges el Medicare con el Medigap, es más fácil de entender porque tú ya sabes, no importa la compañía, tú ya sabes cuánto vas a gastar en un peor de los casos. ¿Sí? Con el plan de Medicare Advantage, no es que sea, digamos, una peor cobertura, no es así. Sin embargo, necesita elegirse con guante blanco porque el plan, mientras que en un lado no importa la compañía, la cobertura es la misma, por otro lado, son casi 54 planes por condado y cada plan es diferente y la selección del plan se tiene que hacer basado en la necesidad del cliente. Porque lo que es bueno para una persona no necesariamente es bueno para otra. Tú vas a decir, Walter, ¿cuál es la mejor compañía? No. En este caso, el señor tiene Devoted Health, que es una muy buena compañía, en mi opinión. Sin embargo, hay clientes que no le funciona Devoted y eso no lo hace mala compañía. ¿Sí? Hay compañía, o sea, la compañía, esta compañía está por años, pero es bueno para un grupo, bueno para otro. Así que no te dejes de alguna otra forma endulzar el oído diciendo, esta es la mejor compañía de seguros, porque no hay una mejor compañía de seguros. Todas son buenas, pero ¿para qué clientes? ¿De acuerdo? Me emocioné, me emocioné. Dios me los bendiga. No te olvides de suscribirte y pues, este, aquí te espero para darte una mano. Un abrazo, cuídate mucho. Adiós. Adiós.